Arrancan las fiestas de Seseña. Bienvenidos a la fiesta de Seseña. Día importante que se vivía ayer con el desfile de peñas. Son las auténticas protagonistas de la fiesta. Hombre, si no, no hay animación. Son 37 peñas que aglutinan a gente de todas las edades. Ayer desfilaban desde la Casa de la Cultura hasta la Plaza del Consistorio. Una vez ahí, era momento del pregón y del chupinazo. Unas fiestas que, a juicio de su alcalde, Carlos Velázquez, se han convertido en las más importantes de la comarca de la Sagra. Te arrancan las fiestas y vivirlas en armonía, vivirlas con amigos, con familiares, e invitar, invitar, insistir, invitar a todos los vecinos de Seseña y, por supuesto, a todos los vecinos de la comarca a que vengan a disfrutar de esta maravillosa fiesta de Seseña. Y para los que se quedaban con ganas de fiesta, la música de DJ Tito animó hasta altas horas de la noche. Venía con las pilas. Cargadas a tope, a tope. Además, estamos en pleno apogeo de la temporada de verano, estamos en pleno mes de agosto, bolos todos los días, fiestas de pueblo por toda España todos los días y, bueno, pues hoy ha tocado Seseña aquí en Toledo y a dar muchas fiestas hasta por la mañana, claro. Unas fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción que se encaran con... Con ánimo y con ganas a ver qué pasa.